que tal amigos bienvenidos una vez más a los famosos yo soy juan gabriel y hoy les voy a hablar de roya chávez y su proceso penal con la justicia pero antes que todo la invitación es a que se suscriban activen la campanita le den like y compartan mis contenidos si señores efectivamente según fuentes oficiales la captura del ex coronel royne chávez garcía se dio bajo el cumplimiento de la orden número 002795 de la unidad nacional anticorrupción de la fiscalía el vicefiscal general de la nación de esa época andrés ramírez dijo en rueda de prensa que esa decisión se tomó ya que contaban con las pruebas suficientes en las que se encontró a chávez garcía culpable de falsificación de documento público para defenderse ante el organismo nacional en el que lo investigaban por enriquecimiento ilícito todo este escándalo en el que se ven involucrados royne chávez y marvel se hizo en una publicación hecha por la revista cambio en mayo del 2002 la que publicó la construcción de un edificio de parqueaderos en el centro de bogotá propiedad de la pareja en el momento finalmente la pareja de esposos tuvo que expresar y mostrar la procedencia de sus recursos con los construyeron la edificación motivo por el cual marvel quedó libre de cargos y su esposo fue recluido en la cárcel por cinco años pagando todas sus culpas y finalmente murió en el año 2014 a ustedes gracias por ver mi contenido no olviden suscribirse darle like y compartir hasta pronto